¡Smarta y su bolso mágico! ¡Hola! Soy Smarta y este es Potty. Vamos a dar un paseo por el parque infantil. ¡Oh, mira! ¡Esta marchita! ¡Hay que regarla! ¡No hay agua en la regadera! ¡Spotty! ¡Vamos al estanque a buscar agua! ¡Gracias, Spotty! ¡Gracias, Spotty! ¡Hey, navegador! Soy navegador, hey, apunta la dirección. Si no sabes cómo se va, pregúntale al hey. ¡La mejor ruta te hará! ¡Y el camino te mostrará! ¡Hola, hey! ¡Necesitamos llenar la regadera para regar la flor! ¡Y el agua está en el estangue! ¿Cómo llegamos allí? Sal por la verja, cruza el huerto y encontrarás el estanque. ¡Tratemos de recordarlo! Puerta, huerto, estanque. Ahora es tu turno de repetir. Puerta, huerto, estanque. ¡Genial! ¡Gracias, hey! ¡De nada, Smarta! ¡Guau! ¡Aquí hay muchos juguetes fuera de su lugar! ¡Vamos a ponerlos en las cajas! Ayuda a Spotty a nombrar correctamente los colores. ¿De qué color es esta caja? ¡Roja! ¡Correcto! ¡Vamos a poner los juguetes rojos dentro! ¿Y de qué color es esta caja? ¡Verde! ¡Correcto! Y esta es la última caja. ¿De qué color es? ¡Amarilla! ¡Spotty! Pon los juguetes amarillos dentro. ¡Ordenado! ¿Recuerdas dónde hay que ir? ¿Qué dijo navegador Hey? Puerta, huerto, estanque. ¡Correcto! ¡Ajá! Ve vents amarillos. Pero he la Venlo. Y la ¡Aquí está el huerto! ¡Spotty! ¡Esto es una cesta para la fruta! ¡Recojamos fruta! ¡Ayúdanos, por favor! ¡Nombra cada fruta y caerá en la cesta! ¡Manzana! ¡Pera! ¡Naranja! ¡Manzana! ¡Pera! ¡Naranja! ¡Lo hicimos! ¡Ahora este tractor puede llevar la fruta al mercado! ¡Oh! ¡Olvidé dónde tengo que ir! ¿Puedes decirme el camino? ¡Puerta! ¡Huerto! ¡Estanque! ¡Correcto! ¡El estanque debería estar cerca! ¡Hola, patitos! ¿Puedo coger un poco de agua para regar una flor? ¡Puerta! ¡Tranquí está! ¡Chau! ¡Tranquí está! ¡Puerta! ¡Puerta! ¡No! ¡Tranquí está! ¡Puerta! Bebe, pequeña flor. ¡Gracias! No lo podríamos haber hecho sin ti. ¡Rico hueso! Es la hora de cenar para Spotty y para mí. Nos vemos la próxima vez. ¡Adiós! ¡Adiós, Marta! ¡Adiós, Spotty!